Bien, ahora sí, más tranquilo y yo. Bienvenida, bienvenido a esta serie de los bloques del nuevo editor de WordPress de Gutenberg. Hoy nos corresponde ver el bloque clásico, que recordáis que se encuentra dentro de los bloques de formatos. Estamos aquí, bloques de formatos y hoy vemos el clásico. Y que ya todos recordamos, el truquillo, el atajo para acceder a los bloques, que es con la correspondiente barra y empezando a poner el nombre. Bien. Esto te suena ya, ¿no? Te recuerda perfectamente al bloque antiguo. Estamos en un bloque clásico, que nos permite utilizar el formato antiguo que todos conocemos. Por tanto, es un gran aliado en la transición hacia el dominio del nuevo sistema de bloque del nuevo editor. Y bien, puedes realizar todo un trabajo con este bloque. O si llevas realizando un trabajo, por ejemplo, llevas toda la tarde haciendo un trabajo, ves que se te va pasando el tiempo, que tienes que subirlo y que te entretiene demasiado el formato nuevo. Pues te coges y te vienes a este bloque clásico y acabas lo que tengas que realizar y lo subes y te queda perfectamente. Y no hay ninguna diferencia. Y no es cuestión de que haya aquí. Yo no tengo aquí ningún plugin del bloque clásico ni nada. Esto viene integrado en el nuevo editor. Vamos a coger un trozo de... Mira, para que lo veáis, tampoco hace falta que me entretenga mucho, porque ya lo tenéis controlado. Pero para que veáis que no hay ninguna diferencia en el acabado. Vamos a poner, por ejemplo, esto que sea. ¿Recordáis que aquí ponemos nuestros HD desde aquí? Vamos a ver, por ejemplo, aquí un formato que sería... Por ejemplo, venga, algo rápido. Y así, y esto... Ahí, por ejemplo, casi todo. Esto, por ejemplo, lo vamos a convertir en lista. Ya tenemos nuestra lista. Ahora podemos volver a incorporar otro H. Por ejemplo, en este caso, esto es un H3. Y podemos hacer todo lo que hacíamos. Podemos incorporar, si deseamos, desde aquí una imagen. Podemos crear un enlace. Pues, recordáis perfectamente que esto podemos ponerlo en... Esto, por ejemplo, podemos ponerlo en cursiva. Podemos poner cita, podemos hacer un lado hacia otro, enlaces, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, mirad. Tenemos, por ejemplo, todo esto está hecho con el nuevo formato. Pero bien, si ahora vamos a vista previa, si ahora vamos a vista previa, no vamos a notar ninguna diferencia. Esto está hecho con el bloque, con el formato nuevo. Esto también. Y todo el resto. Pero vais a ver que esto, que está hecho con el bloque clásico. Mirad. Y a efecto de SEO y a efecto de todo, no tenéis ningún problema. ¿Ves? Esto sería el post que hemos estado creando con el formato nuevo de bloques. Pero que vemos que todavía no hemos cogido las eficientes alturas. Y decimos, mira, venga, que tengo que acabar esto. ¿Qué tal? Pues, mirad. ¿Veis? Esto es con el bloque clásico. No hay ninguna diferencia. No se nota en nada. Bien. Aquí tenemos nuestro bloque. ¿Qué opciones tenemos en nuestro bloque? Pues, bastante limitadas. En el inspector de la derecha no nos da ninguna opción. Aquí tenemos la fórmula para operar como hacíamos en el antiguo editor. Y lo que sí tenemos es estos tres puntos. Que nos permite convertirlo a bloques normales. Es decir, que cuando hayas acabado el trabajo, si tú lo has acabado o lo has empezado y quieres hacerlo todo con este formato nuevo porque te desenvuelven mejor. O bien lo dejas así y nos va a quedar como hemos visto aquí. O bien lo puedes transformar a los bloques nuevos. Te has estado manejando con el trozo del bloque clásico. Te vienes aquí a los tres puntitos. Y dices, pues mira, lo quiero todo en el formato nuevo. Y entonces lo que nos va a suceder es que lo que en el formato antiguo se considera un bloque, en el nuevo se transforma en varios. ¿Ves? Esto por ejemplo tenemos. Es un bloque de encabezado. Esto es un bloque de párrafo. Esto es un bloque de lista. Encabezado. Párrafo. ¿Vale? Mira, vamos a hacer otra cosa. Si ahora nos vamos a vista previa desde aquí. Esto sería lo nuevo. Ya en formato, el formato de bloques. Donde en realidad sería bloque de encabezado, de párrafo, de lista, bloque. Que es igual que esto. No hay ninguna diferencia. Visualmente no hay ninguna diferencia. Correcto. Por lo tanto, un recurso, cuando todavía no hemos cogido soltura con los bloques, acudir al formato clásico. Vamos a dejarlo en el bloque clásico, que era la clase que nos correspondía hoy. Ahí tenemos. Y entonces esto vuelve a ser un bloque. No son uno, dos, tres, cuatro, cinco bloques, como es en el nuevo formato, sino es un bloque. Que así, en este bloque, te recuerdo, ya esto como un apunte, como un apunte en una nota aparte, que así es como va a quedar todo el contenido que teníamos en nuestro WordPress el día de mañana, cuando ya deje de funcionar el sistema transaccional a la nueva etapa del Gutenberg. Todo el contenido anterior te va a quedar en un bloque clásico y bien puedes dejarlo así, todo tu blog, todo tu post, tu entrada, tu página, por muy amplio que sea, al final va a ser un bloque de clásico y bien tú decidirás transformarlo a los nuevos o dejarlos ir más en el antiguo. Y bien, y esto es todo lo que creo que tenía que contarte del bloque clásico, que es un gran aliado, hasta que dominemos el nuevo formato del Gutenberg. Si te ha servido de ayuda y me he ganado esa manita, pues me ha agradecido, sino también muchas gracias por estar aquí, un saludo y buen día. Gracias. Gracias.